En el estadio de Corneal Prat, empataron Español y Villarreal. La primera del partido iba a ser gol y además un golazo de Felipe Caicedo. Acción individual, él se lo guisa, él se lo come y acaba marcando el 1-0. Nadie lo puede parar por potencia. Se marcha y al final bate por debajo de las piernas. Alfonso Areola se presentaba así ante su nueva directiva, el futbolista ecuatoriano. La respuesta del Villarreal con esta gran jugada, el toque de tacón de soldado y el gol de Mano Trigueros. Una jugada combinativa realmente espectacular. Era el 1-1. Burgui para el Español, disparo con la derecha, al palo. Se cantaba ya el gol en el estadio del Español, pero en la base del palo izquierdo de Areola acabó ese balón. Sin embargo, una nueva acción de Burgui, sí que iba a terminar en gol. El de Gerard Moreno, que está más listo que nadie, se anticipa y remata con la izquierda. Superando a un Areola que nada pudo hacer, pero ya en la segunda mitad, último minuto, llegó el gol del empate. Mateo Musacchio. El enfado de los jugadores del Español, iba a ser expulsado Gerard Moreno por segunda amarilla. Pedían falta en una acción que realmente no parece haber nada punible. Al final reparte de puntos, Español 2, Villarreal 2.